Ahora, a partir de la segunda quincena de septiembre, se habilitará el servicio de que el asegurado pueda contestar, incluyendo alguna de las posibles cuatro palabras clave, que es médico consultorio, cancelar y reprogramar. En las primeras dos, automáticamente, por esa misma vía, un mensaje de texto, se le va a devolver los datos que correspondan. Y en el caso de cancelar y reprogramar, pues se tramitará internamente al centro al que corresponde la cita, para que gestionen la reutilización de ese campo o se comuniquen con el asegurado para buscar una posible reprogramación de esa cita a la que no pueda asistir.